Muy buenas, que ver espectadores, hoy estamos aquí, otra vez de nuevo en el Ford, he hecho un poco de avance fuera de cámara, porque tuvo unos problemillas técnicos, pero bueno, ahora os pongo un poco al día, y hoy sí lo ponemos en marcha, así que acercamos cámara y os explico. Muy bien, pues como podéis observar, ya tengo la tapa nueva montada, polea puesta, correa montada, bujías limpias y montadas, esto es lo que he hecho fuera de cámara, porque era muy tarde por la noche y tenía un poco de prisa y tal. Y nada, el motor está de nuevo todo montado, ahora lo que me queda es coger el filtro de aire y es tan sencillo como ponerlo aquí encima, si puedo. Vale, puesto aquí encima, cogemos el terminal negativo de la batería, conectamos y a ver si arranca. Llaves en mano, vamos a ver si hoy quiere arrancar o no. Bueno, no arranca, vamos a darle una ayudita, ahora os explico la ayudita en versión. A ver, a ver, a ver qué hace. Vale, la ayudita consiste en coger, nada, un chorrito de gasolina, muy poco, un poquito de gasolina y se la he hecho directa al carburador, nada, unas pocas gotas nada más. Y, bueno, el filtro de aire lo puedo dejar aquí, no pasa nada. Volvemos a intentar, sé dónde intento. Bueno, hoy está perezoso también. Bueno, pues ya lo tenemos en marcha. Ya lo tenemos en marcha, ya veis que va bastante fino. Ahora lo tengo aquí sin filtro de aire ni nada. Pero bueno, más que el ventilador dando vueltas, poco se va a ver que está en marcha, aparte del ruido. En el interior, miramos que tenga presión de aceite, como veis la aguja está marcando presión de aceite. No se ve, no se ve mucho, pero la aguja está marcando presión de aceite. Y, bueno, ya lo tenemos en marcha. Bueno, hoy habéis visto que lo hemos puesto en marcha y cuando se pone en marcha, ahora veréis que cuesta poco ponerlo en marcha. A ver si hay fuerte. Ya lo veis. Se pone en marcha bastante fácilmente. Mañana iremos a dar un paseíto, pero antes de ir a dar el paseíto, haremos el cambio de aceite. Porque ahora en el motor tengo, me parece, un 15-40. Y cuando el motor entra en temperatura de funcionamiento, la presión de aceite baja. Pero baja totalmente hasta cuando no hay presión de aceite. Ahora en frío, no sé si lo habréis visto muy bien, pero sí me mantiene presión de aceite. Pero con motor caliente no. Bueno, entonces tengo preparado un 20-50. Me parece que es un 20-50. Que mañana se lo voy a cambiar. Ya. Vale, pues dicho esto, que vamos a cambiar el aceite y tal. Mañana iremos a dar una vuelta, ya os lo he dicho. Así os enseño un poquito el coche, también a la luz del día. Y lo veis fuera. Os hago un poquito de historia de lo que es el coche, si queréis. Y si os interesa ver el coche, la sesión de fotos que comenté en el primer vídeo y demás, lo dejáis en los comentarios. Y si no, pues nada. Ahora desconecto batería, porque ya hemos visto que el coche se pone en marcha fácilmente. Bueno, vamos a poner el capó, que siempre que veis en los vídeos lo tengo fuera. Y es que el capó es muy fácil de poner y quitar. Se encaja primero de detrás, se pone aquí adelante, se baja una ala y luego, con cuidado, se baja el otro lado. Y queda el capó puesto. Y para quitarlo es lo mismo, levantas un lado. De hecho, cuando levantamos un lado del capó, tiene unas ranuras donde se sujeta. Y yo ahora puedo dejar esta y irme al otro lado y levantarla la otra. Hoy os traigo un vídeo corto, me sabe mal. Pero ya os digo, es de noche. La Dinamo tampoco termina de hacer muy bien su trabajo. Y nada, lo dejamos aquí por hoy, mañana más.